Hola, bienvenido, acompáñame a esta tienda a buscar decoración para verano. Recordé que esta tienda tiene muchas decoraciones de estilo náutico, playero, y quise traerlos conmigo a ver qué cositas podemos encontrar para la decoración de este verano 2024. Y estamos aquí en los cojines. Este cuesta $30 dólares, miren qué bonito está. Ya saben la temática, si han visto más de mis videos, les voy mostrando las decoraciones que hay y algunos de los precios. Ese que acabamos de ver por $26 dólares, este también cuesta $30. Me gustó mucho este que está aquí abajo por lo sencillo y neutro que es. El de caballito de mar, así como en hilo, en esta cuerda de yute, $25 dólares es su precio. Miren qué bonito está, me gustaron los detalles. Y a un lado está ese de tortuga, acá seguimos por este otro lado para seguir mostrándoles las decoraciones que tienen. Antes me voy a detener aquí para mostrar las decoraciones de estas repisas. Esta lámpara por $40 dólares. Por acá vamos a ver, esto de acá creo que es una vela. Y cuesta $8 dólares. Es así como un nudo con cuerda. Acá les muestro más cojines que habían. Ya eso de acá sí está un poquito difícil de mostrar, solo porque con una mano intento sacar uno y se me vienen los otros encima. Así que solo se los puedo mostrar así por encimita. Pero quería que vieran la variedad que tienen. Esta otra lámpara parecida a la que les mostré por $40 dólares. En la parte de abajo hay más diseños. Vamos a ver qué más llama mi atención. Esta me parece muy estilo así de mar. Esta cuesta $50 dólares. A un lado está esta otra. Y me gustó mucho esta así con la cuerda de yute. Aquí se las muestro mejor. Y les voy a hacer un acercamiento. $75 dólares es su precio. Seguimos recorriendo el pasillo a ver qué más puedo mostrarles. Que llame mi atención. Y acá están estas dos lamparitas también en fibras naturales por $45 dólares. Están pequeñas pero están muy bonitas. Tanto con la pantalla blanca como azul. Miren esta otra de acá. De este lado las alfombras para la entrada por $20 dólares en diferentes diseños. En la parte de arriba también quise mostrarles las decoraciones que hay. Son así como decoraciones para el exterior. O esa es la impresión que dan. Miren los diseños qué bonito. Ese de tortuga me encantó. Para escoger tu favorito. Hay muchas opciones. El de caballito de mar también está precioso. Aquí se los muestro mejor. Los cuadros. También hay una muy buena variedad de cuadros. Miren al final esas palmeras de allá. Pero por allá no me quise acercar. Porque acerca había una puerta y estaba abierta. Era una puerta de entrada solo para empleados. Pero no me quise acercar mucho hacia allá. Miren estos cuatro decoraciones. Eh, cuatro, perdón. Tres decoraciones. Este colgador. Si se recuerdan en el recorrido de Burlington. Les mostré unos parecidos. Ya no recuerdo el precio. Pero estos de acá también están muy bonitos. $18 dólares este otro. Más adornos para colgar en la pared. $15 dólares este de estrella de mar. También de pájaro por $35 dólares. Acá les sigo mostrando los demás diseños que hay. Aprovecho para darle la bienvenida a los nuevos suscriptores. Que se han unido a este canal. A esta hermosa comunidad. Por acá este caballo de mar. Por $20 dólares. Es un adorno para también colgar en la pared. Estos son los otros diseños que hay. Tortugas diferentes. En diferentes colores. Miren esa colorida ahí. Y otros cuadros también alegóricos al mar. Por este lado. En este pasillo. Les muestro así las decoraciones que hay. Y seguimos compartiéndole algunos a los precios. Como esta de acá. Que cuesta $10 dólares. Vamos a ver qué más puedo mostrarles. Esta bolsita. Esta bolsita como con unos cristales. Por $6.99. Estos tres estrellas de mar. Por $10 dólares. Ya ven que los champiñones están en todas partes. Por acá este coral. Por $16 dólares. En la parte de atrás está este pececito. Que tiene un buen tamaño. Por $12 dólares. Esta tortuga de mar. Por $16 dólares. Que me di cuenta que es como un cofrecito. Como para colocar los anillos. O algo así. Un collar. Este pajarito. Por $8 dólares. Vamos a ver qué más puedo mostrarles. Esta figura de una chica en la playa. Así vintes. Por $12 dólares. Este pelícano creo que es. Por $12 dólares. Este otro diseño de coral. Por $14 dólares. Más decoraciones en esta parte de arriba. Se las voy mostrando. Y aprovecho para invitarlos. A que se suscriban. Si aún no lo han hecho. Y que no olviden activar. La campana de notificación. Para que YouTube les avise. Cada vez que haya. Video nuevo. Miren que bonito está este champiñón. En dorado. Y un color azul claro. Y a un lado estaba ese otro. Se ve como blanco. Pero era un color así como rosadito palo. Seguimos mirando. A ver qué más puedo compartirles. Este otro pelícano. Por $10 dólares. Aquí se los muestro mejor. Más estrellas de mar. Vamos a ver si puedo mostrarles el precio. Está por este otro lado. Denme un segundo. $16 dólares. Por acá alcanzo a ver esta piña. Que también se utiliza mucho en el verano. Y su precio es $18 dólares. Espero que se estén entreteniendo. Con este recorrido. Esta base para flores. O simplemente así sola. Por $8 dólares. Y estaba también el tamaño grande. Por $15 dólares. Esta base. Así como. Parece como de concha. De mar. Y estaba pesada. Por $30 dólares. Para colocarla. Así simplemente sola. O rellenarla con cositas. Característica del mar. $10 dólares. Este delfín. Por acá. Una guirnarda. Un poco rústica. Con cuencas de madera. Descastada. Por $18 dólares. Y esta base de acá. Llamó mi atención. Y me di cuenta. Que esa guirnarda. Se la pusieron. No era que la traía. Era la misma que las acabo de mostrar. Pero estuve revisando. Y no. La base no tenía precio. Por acá. Más decoraciones. Estas van colgando. Son unas anclas. Esta otra también. Por acá. Está muy bonita. Estoy tratando de ver si puedo compartirles el precio. $16 dólares. Y esas que les muestro. Estaban en la parte de arriba. Así que solo se las muestro. Así. Por encima. $10 dólares. Este adorno. Con esta esfera. Y me di cuenta. Que esas decoraciones. Que estaban acá. Tenían un 25% de descuento. $16 dólares. Este letrero. Qué bonito está. Mírenlo ahí. Se los muestro mejor. Seguimos por este otro lado. Aquí estaba. Esta ballena. De tela. Parece más bien. Para sujetar las puertas. Cuando la tenemos abierta. No sé si sea. Ese es su propósito. Un reloj. También de mar. Y aquí les muestro. El pasillo que ya acabamos de recorrer. Que se ve ahí al fondo. Esta piña. Se me quedó. Ahorita. Pero la vi. Y aquí quise mostrárselas. Cuesta $20 dólares. Creo que se puede colocar una velita. En la parte de abajo. Bueno. Una velita. Que sea. Que no sea de fuego real. Estas. Son como unas linternas. Para el exterior. Por $28 dólares. La grande. Y son de LED. Y son recargables. Creo que se recargan. Con la luz solar. Vamos a ver la más pequeña. Cuánto cuesta. Esta cuesta $20. Ahí se las muestro las dos juntas. Y de este otro lado. Hay más decoraciones. Vamos a ver. Me gustaron estos maceteros. Con estas dos. Plantitas. Por $18 dólares. Este pez. Por $38. Esta piña. Es más grande. Que la que les mostré. Esta cuesta $20. Acá está. Esta chica. En la playa. También. Por $26 dólares. Y en la parte de abajo. Vamos a ver. Lo que hay. Están estas aves. No se le alcanza a ver el precio. Vamos a ver si lo tiene acá. En la parte de abajo. Tampoco. Todavía estoy rectificando. A ver si fue que no lo vi. Está este otro letrero. Y estas otras decoraciones. Seguimos. De este lado. Cojines para el patio. Ya casi finalizamos. En esta tienda. Y la verdad. Es que no quedé impresionada. Con lo que vi. Pero vamos a la otra. A ver. Qué cosas. Podemos. Encontrar. Allá. Aquí les estoy mostrando. Los demás cojines. Que habían. Para el patio. Si habían diseños. Bonitos. Por ejemplo. Este azul. Me gustó mucho. Sencillo. Pero muy bonito. Y acá. Les muestro. Los demás. Que hay. Y ya para finalizar. Quiero compartirles. Este espejo. Que está en descuento. Por $15 dólares. Aquí ya estamos llegando. A la siguiente tienda. Que por cierto. Es la última. De este recorrido. Aquí me gustó más. La decoración. Por ejemplo. Miren. Este. Esta base. En forma de caracol. Por $24.99. Tiene un color. Así como un verdecito. Aunque aquí. Se ve como un poquito gris. Esta otra. Por $7.99. Este adorno. En forma de caracol. Que bonito. Es en cerámica. Acá les muestro. Las decoraciones. Que hay. La misma temática. Ya saben. Voy mostrando. Las decoraciones. Y algunos. De los precios. De los artículos. Que más llame mi atención. O de los que sea. Más fácil. De tomar. Con una mano. Vamos a ver. El precio de esto. $9.99. Acá. En la parte de atrás. Hay otro adorno. Vamos a sacarlo. Para también. Compartirles el precio. Bueno. Por acá no está. Vamos a girarlo. A ver. $12.99. Ya saben. Que estos videos. Son motivacionales. Para que se entretengan. No. Estoy incitando a nadie. A gastar. Ni a comprar. Miren. Este otro arreglito. Por acá. Por $16.99. Me parece muy bonito. Esta tortuga. Así como en cristal. $9.99. Aquí se los muestro mejor. El precio. Estas bandejas. De acá. Vamos a ver. La que está en la parte de arriba. Si tiene el precio. Porque las otras. No se los voy a poder mostrar. $14.99. Acá un porta velas. Así como un tronco. De eso que encontramos. En la playa. Por $9.99. Trae para colocar. Dos velitas pequeñas. Este pelícano. En la parte de atrás. Por $16.99. $12.99. Este coral. Este pez de acá. Está súper grande. Voy a ver. Si puedo mostrarles. El precio. Levantándolo un poquito. Porque sí que está pesado. $12.99. Parece que es en cemento. Por acá. En la parte de abajo. Está. Esta base. Como para. Para colocar. Una vela. $9.99. Va colgada. Miren la cuerda. Me gustó mucho. El color. Y. Esos. Hilos que le pusieron. Ahí las cuerdas. De este otro lado. Está este velero. Neutro. Este. Su precio. Es $12.99. Y acá. A un lado. Está. Este. Esta gallina. O gallo. Vaquero. Por $16.99. Ya ven que hay cositas. Que no son. Solo náuticas. Seguimos por acá. Esta plantita verde. Por $12.99. Con su macetero. En la parte de atrás. Vamos a sacar. Esa botella. Que son muy. De la decoración. También. De mar. Su precio. Es $4.99. Lo vuelvo a colocar. En su lugar. Aquí estoy buscando. Aquí estoy buscando el espacio. Donde lo encontré. Y seguimos. Por la parte de abajo. Está. Esta tortuga. Por $9.99. Tiene un buen tamaño. Aquí les voy mostrando. Las decoraciones que hay. Y acá en una esquinita. Está este portabelas. Por $14.99. Y esta gallina. Que también es otra cosa. Que no es de mar. Pero de todo modo. Quise mostrárselo. Porque es una decoración. Que se pudo utilizar. También en verano. Estoy buscando el precio. La estoy acomodando. Pero no está por acá. Me doy cuenta. Que está aquí. A un lado. Y su precio es $7.99. Miren que bonito está. Este arreglito. Son tres basecitas. En una. Y su precio. Es de $19.99. Este es un portabelas. Y su precio es $12.99. Este de pájaro. En madera. Vamos a ver su precio. $11.99. Está tallado. En la madera. Por acá. Este otro adorno. De madera. Por $12.99. Por acá. Llama a mi atención. Esta bandeja. Rústica. Perfecta. Para esa decoración. Pero no tenía el precio. A la vista. Esto es. Una regadera. Por $12.99. Perdón. Y atrás. Les estoy mostrando. Ese ginger. En color amarillo. Con ese estampado. De flores. Más decoraciones. Por acá. Y acá. Llamó mi atención. Este bowl. En forma de corazón. Por $7.99. Y hay un tamaño. Más grande. Que es la que está debajo. Y a un lado. Están estas cuencas. De madera. Esta guirnarda. Que tiene corazones. En madera. En madera. Estoy acomodándolo. Para poder. Mostrarles. El precio. Y que la puedan apreciar. Un poquito mejor. Siento que se vería muy bonito. Dentro de este bowl. Así que la acomodé aquí. Su precio es $9.99. Miren que bonita está. Un velero. Vamos a ver. $12.99. Estas aves. De. El mar. También. Por $9.99. Allá está. Esta ancla. Por $14.99. Y así les estoy mostrando. Las demás decoraciones. Que hay. En la parte de abajo. Les muestro también. Las que hay. Seguimos por este. Otro lado. Mostrándoles. Las decoraciones. Que están. En estas. Repisas. Y vamos a ver. Que llama mi atención. Que les pueda compartir. $7.99. Es como el que les mostré. Al principio. En esta tienda. Pero este es. Blanco. Esta esfera. Por $9.99. Este es como un platito. En forma de caballito. Está bastante pesado. Por $12.99. Lo vuelvo a colocar. En su lugar. Y acá. También hay otros platitos. En forma de estrella de mar. No sé si son solo decorativos. O son platos. Que se pueden utilizar. Para colocar alimentos. Voy a tomar uno. Con cuidado. Para mostrarles. El precio. Que es. $9.99. Espero que este video. Te esté gustando. Y esté sacando ideas. Y vas a decorar. En ese estilo náutico. Playero. Para este verano. 2024. Unos cuadritos. $7.99. Este. Con champiñones. Este otro de acá. $7.99. Unas manzanitas. Por $6.99. Estos adornos. Que son en madera. En forma de libros. Ahora se los muestro. Pero antes quise. Quitar este elefante. Para poder sacarlos. Su precio es $7.99. Y acá está la versión playera. Miren que bonito. Lo podemos recrear nosotros mismos. Incluso con libros reales. Cuesta lo mismo. $7.99. Seguimos por acá. Mirando que otras cositas. Llámeme atención. Y pueda compartirles. Esto es una lupa. Es funcional. Pero también se puede utilizar. Sobre unos libros. Para decorar. Estoy buscando el precio. Por acá está. $9.99. Una mariposa. De primavera. Pero quise compartírselas. Porque sé que hay personas. Que les gustan las mariposas. Como mi hermana Lisbel. Que siempre ve mis videos. $5.99. Su precio. $7.99. Este porta velas. Así rústico. Desgastado. Acá estoy buscando. ¿Qué más puedo mostrarles? Ok. Este coral. Por $11.99. Acá hay dos bases. En madera. Vamos a ver el precio de esta. $16.99. Acá les muestro la que está en la parte de atrás. Y hago un acercamiento. $18.99. Para mostrarles el precio. Este velero más grande. Por $24.99. $19.99. Este pelícano. Que también es más grande. Que el que les había compartido. Y diferente. Aquí les muestro. Las decoraciones que hay. Está este otro. Esta otra ave. Pero no tenía el precio a la vista. Esta base. Vamos a ver. Si tiene el precio. Lo vuelvo a colocar aquí. Para chequear bien. Acá está $9.99. Aquí fue donde iniciamos el video. Pero no les había compartido esta parte. Por acá. Hay muchas piezas hermosas. Como ese ginger. Que fue mi favorito. De toda la tienda. Se las voy mostrando así. Para que las puedan ver. Todo lo que hay. En la repisa. Y ahora les voy a compartir. Algunos de los precios. Por ejemplo. Este pez. Que estaba un poco flojo. Pero se podía apretar. Vamos a ver. Si le consigo el precio. Para mostrárselos. Ya me di cuenta. Donde está. $10.99. Acá están estas dos bases. La más grande. Intenté tomarla. Pensé que no pesaba tanto. Pero no pude. Entonces le voy a compartir. El precio de la más pequeña. Que es $7.99. Vamos a ver por acá. ¿Qué más puedo mostrarle? Están estas bases. Esta por $9.99. Acá se los muestro bien el precio. Les muestro lo que hay en la parte de atrás también. Y esta otra base. Y esta otra base. $12.99. Acá hay un faro. Este cuesta $12.99. Y este fue mi favorito. Aquí les comparto el precio. $16.99. Me encantó. Seguimos. Los cojines. En esta tienda. Muy similares. A la otra tienda. Esta tienda. No les conté. Pero este es el aule. Aquí ya las decoraciones. Están más rebajadas. $14.99. Vamos a ver si puedo mostrarle el precio de este. Pues no lo tenía ahí. Aquí les muestro el pasillo donde estaban los otros cojines. Para que también puedan ver la variedad que hay. Y ustedes saben con qué temática o con qué colores van a decorar para este verano. Escríbanmelo en los comentarios. También me gustaría saber desde dónde me ven. Si eres nuevo por acá y es la primera vez que me visitas. También déjame un comentario para dejarte un saludito. Gracias a todos los que me acompañan en cada uno de los videos. Que siempre les comparto por sus lindos comentarios. Que me motivan mucho para seguir creando contenido para compartirles. Miren qué bonito este cojín. Me encantó el color y el diseño de las tortuguitas. Pero estuve buscándole el precio por todas partes. Y no lo encontré. Así que se los voy a deber. Pero está bello. Acá les muestro otros diseños. Estos ya estaban más fáciles para poder mostrarles el precio. Así que lo estoy buscando para poderse los compartir. $12.99 pero es el precio de este que está acá arriba. Sigo buscando. Me doy cuenta que está de este lado. Y su precio es de $19.99. Este letrerito. Vamos a ver su precio. $15.99. Un caballito de mar. Por $10.99. Que se los muestro mejor. Una plantita suculenta por $16.99 con su base. Había una muy buena variedad de canastas. Y les voy a compartir también un poquito de ellas. Esta pequeñita por $4.99. Acá se las muestro. Es más decorativa porque tiene un tamaño súper pequeñito. $7.99 esta. Que de las tres que hay es la más pequeña. Intenté sacarla. Pero no pude. No, no pude por más que intenté. Bueno, pues seguimos por acá. Esta es la que me gusta porque tiene su tapa. Esta cuesta $6.99 que me parece un buen precio. $14.99 esta. Que está aquí. También venía en más tamaño. Solo les mostré esa que era la que estaba más práctica. Esta otra de acá por $19.99. También tiene su tapa. Aquí se las muestro. Voy a seleccionar algunas de las que hay para demostrarles los precios. $24.99 esta. También tiene su tapa. Y tenía otros tamaños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También encontramos un poquito de la colección de limones. Acá hay un servilletero y unos portavasos juntos. Aquí se los muestro, pues aquí les muestro el precio, los portavasos $7.99 y $5.99 el servilletero. Acá está, lo pude dividir para mostrárselos mejor. Una bandeja por $7.99. También hay vasos plásticos. Por acá les sigo mostrando las demás cositas que hay. Espero que se estén entreteniendo con este video, sé que va a ser un poquito largo, pero por más que le corté, no quise dejar de mostrarles muchas de las cosas que más me gustaron. Así que aquí se las comparto. Un salero y pimentero con diseño de sandía por $3.99. Y estas cucharitas para postre o para el café llamaron mi atención porque la base es en mármol y en combinación con el dorado. Creo que se ve muy bonita, es súper pesada, $12.99 el set de 4. Esta tablita, vamos a ver su precio, pues no lo tiene el precio. Acá a un lado está esta otra, pequeñita, también redonda. Esta sí tiene el precio, la voy a acomodar para podérselos mostrar. $5.99 Acá están los individuales, $12.99, este set de 4. Miren qué preciosos estos, vienen en un set de 2. Y su precio es $9.99. Se siente un muy buen material, tienen un forro, se sienten pesaditos y están en este otro color. El mismo precio, $9.99, acá se los muestro por la parte de abajo. Y pensé que había otro color, pero eran esos dos colores. Esto de acá es un camino de mesa, que también se pudo utilizar en cualquier otra temporada. Cuesta $14.99. Acá les muestro mejor. El diseño, $11.99, estos cuatro individuales, estos son rectangular. Están estos otros por $9.99, esto es un set de 6. Estos redondos por $12.99 y también traen 6. Está en esos otros colores. Estos están perfectos para el otoño. Aunque creo que son más bien como de verano y primavera, creo que vi un color duraznito. Estos otros por $11.99 y también traen 6. Este color está perfecto para la decoración de verano por $12.99. Acá me pasé a las servilletas de tela, $4.99 y vienen 4. Había en diferentes colores. No había mucha variedad, pero sí había unos 3 o 4 colores diferentes. Manteles por allá y acá se me pasó que no les mostré estos individuales y no quise dejar de mostrárselos. $12.99 este. $12.99 este. Feliz Unión para todos. ¡Chau!